Uno de los audífonos más populares en este canal es el Blitzwolf GH1 que era un buen ejemplo de cómo unos buenos audífonos costo-beneficio debían de ser con una buena calidad de sonido, micrófono e iluminación a un costo accesible pero tenían el gran inconveniente de sus materiales baratos e incomodidad El día de hoy tenemos la nueva versión, la GH1 Pro que viene a arreglar todo lo que hizo mal en su versión anterior y mantener todo lo bueno Así que vamos a comenzar con este video Sean todos bienvenidos a este su canal Hijo de la Guayaba El día de hoy en la sección de audio tenemos el revisado de unos audífonos muy interesantes que vienen a ofrecer audio 7.1 emulado, iluminación RGB y una buena comodidad Todo esto a un precio muy competitivo de $650 pesos mexicanos o de $31 dólares estadounidenses Si a alguien le interesa adquirirlo dejaré un enlace de compra en la descripción de este video Además de un cupón de descuento para que lo puedan conseguir un poco más barato Así que vamos a pasar con su desempaquetado Vendrá una caja de color blanco con verde En este tipo de cajas suelen llegar otros productos de la marca Blitzwolf Lo único que vendrá será el modelo del producto en su parte frontal Por lo que vamos a comenzar a abrirlos Lo primero que tenemos es el papeleo Con un manual de usuario y una tarjeta de agradecimiento A continuación solo quedará el headset Que viene envuelto en varias bolsas de plástico Por lo que será necesario cortar una de ellas antes de usar los audífonos Su diseño es muy al estilo gamer Utilizan muchos ángulos, materiales y texturas para dar esta apariencia futurista y agresiva Los materiales son totalmente de plástico Pero de mejor calidad que otros audífonos de Blitzwolf Además que su calidad de construcción se siente mucho más sólida Para nada su calidad es excelente Pero si son mucho mejores que las versiones GH1 y GH2 No rechinan ni hacen ruidos raros al manipularlos o al traerlos puestos Su diseño se conforma de un gran plástico negro para toda su parte exterior Mientras que en su parte intermedia se encuentra la tapa Que la conforma un plástico gris, uno plateado, una malla y un plástico transparente En ella se encuentra el logo de la marca, su nombre y un área iluminada por RGB Lamentablemente no es configurable y solo tendrá un efecto de rotación entre colores No es la iluminación más vibrante o brillosa Pero da un bonito detalle de color al headset Pero en caso de que no te guste, se puede apagar por completo desde el control que se encuentra en el cable En este control podemos modificar el volumen de los audífonos Apagar la iluminación RGB y silenciar el micrófono Esta versión solamente se conectará mediante un conector USB a nuestra computadora Pero hay otra versión que viene con el USB y conector de 3.5 milímetros separados Útil para conectar a mandos, teléfonos u otros dispositivos El cable viene recubierto en tela para su mayor durabilidad y se ve de excelente calidad El otro extremo del cable irá conectado al audífono izquierdo Y aquí también se encontrará el micrófono El cual se puede retraer hacia arriba en caso de que no lo vayas a utilizar En la zona de las orejas contamos con unas almohadillas de piel sintética circulares Que son muy cómodas y suaves Al subir un poco encontraremos los detalles en plástico cromado donde se extiende la diadema Arriba de esto encontraremos la diadema superior Que es totalmente de plástico negro con la almohadilla de piel sintética en su parte inferior Que es muy similar a la que están utilizando en las orejas Sus opciones de ajuste y ergonomía son muy limitados Los dos únicos ajustes que se pueden realizar son los siguientes Extender la diadema y la flexibilidad que tiene Con estos dos ajustes podemos acomodar a nuestra anatomía y dejarlos lo más cómodos posibles No contamos con los ajustes en el plano horizontal o vertical como en otros audífonos Sin embargo no tuve ninguna queja en este aspecto Pude dejar perfectamente a mi talla y disfrutar de más de 3 horas de gaming o trabajo sin que me dolieran las orejas Pero después de la cuarta hora comencé a sentir que me aplastaba la cabeza Y al usar lentes este dolor aparecía un poco más pronto No son los audífonos más cómodos del mundo Pero si mucho mejores a otros que he probado en este rango de precios e incluso de esta misma marca Estos audífonos cuentan con controladores de 50 milímetros Con una impedancia de 20 ohm y con tecnología de 7.1 virtual Al usarlos durante un par de semanas puedo darles mi siguiente opinión Es un sonido que impresiona totalmente por el precio Que incluso puede superar audífonos del doble del precio en calidad de sonido Tiene el audio que solemos esperar en un headset gamer Con unos bajos muy fuertes para escuchar explosiones, pasos o disparos Tiene una separación muy adecuada Podemos saber de dónde exactamente nos están disparando solo al escuchar el audio Todos los detalles de nuestro entorno son perceptibles con ellos Tienen un sonido que suele gustar a la mayoría de los usuarios Para escuchar música y ver contenido multimedia es una historia muy similar Para los que gustan de bajos fuertes van a disfrutar mucho la calidad de este audio Su claridad es buena en los medios pero se comienza a perder mucho en los altos Estoy impresionado por cómo se escuchan y por lo que cuestan Si los quieres para jugar, escuchar música o ver películas No creo que te vayan a decepcionar Y bueno, este es el audio que pueden esperar del micrófono de estos audífonos Y la verdad es que estoy impresionado con su calidad Yo esperaba un audio decente como el de otros audífonos Blitzwolf Y no esperaba una calidad de audio así de buena Y bueno, este micrófono es perfecto para cualquier llamada Ya sea con tus amigos, compañeros de equipo, clases en línea o compañeros de trabajo Y me atrevería a decir que es una calidad incluso muy buena Como para comenzar tu canal de YouTube o canal de Twitch No tiene reducción de ruido por lo que probablemente estén escuchando a los perros de la colonia Así que esta es la calidad que ustedes pueden esperar de este micrófono Al final les puedo decir que estos GH1 Pro son una mejora considerable a otros cascos de esta marca Y es que mejoran en todos los aspectos Tienen una mejor calidad de construcción, mejores materiales, mejor calidad de audio Tanto para los audífonos como para el micrófono Una mejor ergonomía y un mejor diseño Y para nada estoy diciendo que estos sean los audífonos perfectos No tienen la mejor calidad de construcción, comodidad o sonido Pero su equilibrio entre lo que nos ofrece y su precio es totalmente increíble Es una recomendación total de mi parte si estás buscando unos audífonos para comenzar en el gaming Es una muy buena opción por el precio ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber lo que piensan en la sección de los comentarios Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando click por aquí Además de darle click en la campanita para ser notificado de mis futuros videos Gracias por haber llegado hasta el final de este video Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao